A partir de este lunes 16 de diciembre y hasta el próximo 22, los ciudadanos que deseen votar en las próximas elecciones pueden inscribir sus cédulas en los diferentes puestos de votación. Pues las inscripciones se están surtiendo desde el 9 de marzo de este año y se extenderán hasta el 9 de enero. Sin embargo, en esta semana y hasta el día 22, estamos desplegados en cada uno de los puestos de votación, en los puestos de votación rurales y urbanos, en cada uno de los corregimientos, desplegados en todo el departamento, casi mil puestos de votación. ¿Con qué logística cuenta la delegación? Estamos utilizando biometría, estamos verificando automáticamente las inscripciones para evitar suplantaciones desde este momento progresal electoral y con esto ahondar más en garantías y en confianza para los electores. ¿Quiénes deben inscribir la cédula? Las personas que pretendan cambiar el puesto de votación por puestos de votación más cercanos a su residencia o las personas que son nuevos moradores del departamento, que tengan alguna intención, interés legítimo en participar en los comicios electorales al Congreso de la República y Parlamento Andino. ¿Qué diferencia hay entre inscripción y zonificación? Pues el utilizar el término zonificación es paralelo a esto. Zonificarse es ubicarse en un lugar, en una zona de fácil acceso para cada uno de los electores conforme a sus particularidades. Es lo mismo, inscribir la cédula es ubicar un puesto de votación donde yo voy a ejercer mi sagrado derecho al sufragio. Pues nosotros estamos estrenando un sistema electoral distinto en este evento, pues las inscripciones se comportaban a unos 20 días, 4 meses antes de las elecciones. En esta oportunidad las inscripciones se han verificado un año completo antes del proceso, lo cual ha sido ininterrumpido en todo el departamento y en todo el país. Desde, como les dije anteriormente, desde el 9 de marzo de este 2013 estamos inscribiendo en las registradurías, por lo cual será este el parámetro para identificar y poder en próximas oportunidades decirles en cuánto aumentó la inscripción. Pero según nuestras cuentas aumentará un 40 o 50% más que las inscripciones de los periodos anteriores. Igualmente este lunes hasta las 6 de la tarde es el plazo para las modificaciones de las listas de candidatos a Senado y Cámara. El debido proceso electoral nos permite verificar que los momentos procesales no se pretermitan, que se proteja el debido proceso electoral y en eso estamos. Hoy, según el calendario, vence el periodo de modificación hasta las 6 de la tarde. Esperamos a las listas inscritas por los distintos partidos y movimientos, grupos significativos de ciudadanos que tienen hasta hoy para modificar las listas y estamos a la espera de ello. Hasta las 6 de la tarde hay oportunidad. ¡Suscríbete al canal!